Hey, bienvenidos a este nuevo video de Revo y hoy vamos a hablar del sistema de frenos Que es uno de los elementos de la seguridad activa más importante de cada vehículo Super importante y más teniendo en cuenta en esta scooter, es una moto automática y no tenemos caja de cambios Entonces los frenos son una parte fundamental, entonces vamos a hablar de ellos, como se cambian Que hay que tener en cuenta, tips y consejos de cuando se están gastando, cuando hay que cambiar líquido de frenos, pastillas y disco listo Entonces vamos a empezar, acción Listo Camilo, como reconocemos las bandas cuando ya se están desgastando el material Bueno, las bandas, cada una tiene una franja que es la parte que nos hace el frenado El compuesto Si, el compuesto, ella tiene un grosor específico, lo recomendable sería medirlo Listo, aquí podemos ver lo que habla Camilo, este es el material que hace el frenado Como vemos estas bandas están en perfecto estado, es cuando empezamos a tener un desgaste inapropiado en la banda de rodamiento Porque ya no vamos a tener el material que frena la moto, sino que es el aluminio el que se va a desgastar Entonces aluminio con aluminio, ya vamos a tener un desgaste prematuro Listo, ya vimos las bandas, ahora las pastillas En las pastillas pasa exactamente lo mismo, que nos comemos el material compuesto y llama a tener metal contra metal rozando Y ahí fue cuando dañamos el disco Sí, ahí es cuando dañamos el disco Aparte de eso, nos podemos dar de cuenta de una forma muy fácil Cada moto tiene un indicador de desgaste Tanto en el freno delantero es la bomba hidráulica, es la que el líquido de frenos, el nivel se nos empieza a bajar Por eso tiene el visor Y en el freno trasero tenemos la leva de donde se tensiona el freno Que ya llega hasta un límite y ya no se puede tensionar más Sí, ya ahí nos damos de cuenta que ya estamos sin frenos Aquí tenemos un disco en perfecto estado Pero les voy a mostrar cómo se ve un disco cuando las pastillas se gastan y se empieza a comer el disco Bueno, acá tenemos un disco de otra motocicleta El cual se cambió debido a que nunca se cambiaban las pastillas Y el metal con metal se comió todo el disco Entonces él empieza a hacer una ranura en este borde Que no deja, primero, que las pastillas se asienten bien Segundo, que el freno sea muy poco efectivo Porque no va a coger el disco en todos los lados Entonces, por ejemplo, cuando montamos unas pastillas nuevas en un disco así de gastado Vamos a notar que no nos va a frenar nada Mientras que las pastillas se acoplan al desgaste del disco Por eso es muy importante que cuando cambiemos el disco También cambiemos las pastillas Para que las dos se adapten una a la otra Porque no vale cambiar el disco con pastillas malas Y pastillas malas con el disco mal Listo Camilo, ahora sí de la acción Disco y pastillas Enseñenos cómo se hace esto de la manera adecuada Listo, vamos a aprender una forma simple de cambiar nuestras pastillas Cómo hacerle una limpieza a nuestra mordaza Y cómo hacer el ajuste del freno de disco Primer paso es aflojar los tornillos que sostienen nuestras pastillas ¿Por qué lo hacemos de primero? Porque es más fácil hacerlo con la mordaza fija Que con la mordaza ya en el aire Que no vamos a tener la misma fuerza para sostenerla y aflojar Una vez hagamos eso Vamos a proceder a desmontar nuestra mordaza o caliper Luego vamos a aflojar nuestro eje Ya vamos a retirar nuestra mordaza Aquí la tenemos Y vamos a retirar el eje Bueno, ya desmontamos nuestra llanta Con nuestro freno de disco Y nuestra mordaza Entonces vamos a proceder a hacer el cambio de nuestro freno de disco Listo, ahora procedemos a retirar nuestros tornillos Que nos fijan el freno de disco a la rueda Normalmente son un poco duros Porque estos tornillos llevan trabaroscas Para que con el calor no se vayan a aflojar Luego de haberlos retirados Vamos a retirar nuestro freno de disco Listo, ahora vamos a proceder A instalar este disco de freno marca REVOL Los cuales garantizan un frenado eficiente Durabilidad y alto desempeño Recordemos que los discos marca REVOL Cuentan con calidad OM La cual cuenta con las mismas especificaciones del original Bueno, ahora vamos a proceder a instalar nuestro disco Como primer paso yo siempre le recomiendo Usar traba rosca en los pernos que nos fijan el disco ¿Por qué? Porque esto es una parte que soporta altas temperaturas Entonces las temperaturas nos pueden aflojar nuestros tornillos Y nos puede causar un accidente Entonces como primer paso vamos a aplicar nuestro Loctite Vamos a instalar nuestro disco de freno Vamos a instalar nuestros tornillos Los vamos a introducir hasta donde nos dé Con nuestra mano Y vamos a ir apretándolos al mismo tiempo Para que nos garantice que nuestro disco va a sentar bien en todas las partes Lo llevamos hasta su límite Lo llevamos hasta su límite y lo dejamos Lo mismo vamos a hacer con los otros Lo llevamos hasta su límite y paramos Luego de eso, recuerden Un cuarto de vuelta si no tenemos nuestro torquímetro a la mano Cuarto de vuelta Cuarto de vuelta Y vamos cuarto de vuelta Ya acá tenemos nuestro freno de disco completamente instalado Ahora ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a limpiar toda la grasa que le podemos dejar nosotros al manipularlo Bueno, ahora vamos a proceder a instalar nuestra rueda Vamos a aflojar completamente los pernos que nos la sostienen Una vez los aflojemos del todo, vamos a sacar nuestros pasadores Los retiramos y vamos a sacar nuestras pastillas Aquí vamos a proceder a retirar nuestro desplazable de mordaza Para hacerle una limpieza Y vamos a retirar nuestra lámina La cual nos fija las pastillas dentro de ella Bueno, este desplazable de mordaza y esta lámina fijadora Las podemos lavar con agua y con jabón Porque simplemente suciedad, mugre y cual tiene acumulado Bueno, ya limpiamos nuestro desplazable y nuestra lámina fijadora de las pastillas Ahora vamos a proceder a hacerle una limpieza externa a los pistones Y a esta parte interna de la mordaza Entonces, con un lubricante multipropósitos Vamos a aplicar y vamos a retirar muy bien Entonces, simplemente vamos a echarlo Vamos a aplicarlo y vamos a limpiar muy bien Listo, ya realizamos la limpieza de nuestro cáliper Ahora vamos a proceder a ensamblarla Entonces, como primer paso vamos a instalar nuestra lámina fijadora de pastillas Vamos a instalarla Ella se asegura en la base del cáliper Ahora vamos a proceder a instalar nuestro desplazable El cual es el que nos permite que la mordaza se mueva libremente Recordemos, estas dos partes debemos de engrasarla Siempre utilizando una grasa de altas temperaturas Y que no tenga punto de goteo Ya que si tiene punto de goteo al calentarse Toda esta grasa se nos puede ir a las pastillas y al freno de disco Y no vamos a tener sistema de freno Listo, ya acá nos quedó completamente instalado Y si podemos observar, vemos que él se mueve dentro de la mordaza Listo, acá ya vamos a instalar nuestras pastillas Tenemos unas pastillas marca Revo Las cuales tienen una muy buena disipación de calor Y tienen una durabilidad de entre 17.000 a 20.000 kilómetros Dependiendo de las condiciones de manejo y uso que se le da a la motocicleta Ahora procedemos a instalar nuestras pastillas Y vamos a instalar nuestros pasadores Entonces, primero instalamos la pastilla interna Y su pasador Entonces la instalamos Sacamos el pasador hasta la mitad Y luego el segundo pasador ¿Para qué hacemos eso? Para que la pastilla no nos vaya a caer Luego vamos a instalar nuestra segunda pastilla Tiene este anclaje aquí Entonces lo ponemos y la bajamos Y procedemos a instalar nuestro pasador Ahora vamos a ajustarlo con la mano Hasta donde más nos dé Recuerden que terminamos de apretar Cuando ya la mordaza esté montada en su base Listo, ahora vamos a proceder a instalar nuestro caliper Y sus pastillas en el freno de disco Entonces, instalamos Y vamos a colocar los tornillos Ahora un tip muy importante Que debemos tener en cuenta Es que ya instalamos nuestras pastillas Ahora lo que debemos hacer es bombear el freno Para que la presión pueda bajar Porque si no al momento de arrancar No vamos a tener freno Entonces vamos a bombearlo Y ya tenemos nuestra presión del freno A su 100% No llegamos aquí para reemplazar el repuesto original Llegamos para mejorarlo Con repuesto Rebo llevas tu moto a otro nivel a transferir alf piston Y ya Que te centrar De nadie Este De la sangre Gracias por ver el video.